¿Cómo estás Federico? Hoy nos encontramos en las instalaciones del zoológico privado Leslie Panting con su director Federico Panting. Lo que queremos en este episodio de Cocodrilos del Mundo es mostrar un poco la labor que están haciendo los zoológicos ahora en la conservación y en programas para recuperar especies en peligro de extinción. ¿Cómo estás Federico? Federico desde hace unos años ha venido aportando y uniéndose al programa de conservación del Caimán de Lorinoco en Venezuela prestando sus instalaciones para mantener parejas reproductoras, obtener nidadas de estas parejas reproductoras, incubarlas artificialmente, criarlas a los individuos y después liberarlos al medio natural. Federico ha estado trabajando con nosotros en el tema del Caimán de Lorinoco los últimos tres años. Recientemente, bueno, recientemente Federico, hace un año conseguimos un financiamiento del Indianapolis Zoo donde construimos siete tanquillas nuevas con una capacidad de 250 animales. Pero quiero empezar, Federico, antes de darte la entrada, suscríbanse al canal de Río Verde, denle like y pongan la campanita para que estén informados de todos los episodios de Cocodrilos del Mundo. Bueno, Federico, bienvenido y gracias por recibirnos aquí en tu zoológico. Yo creo que nos expliquen un poquito a la audiencia que ve este seriado la importancia que tienen ahora los zoológicos dentro de los programas de conservación de especies que están amenazadas o en peligro crítico de extinción, porque hasta donde tengo entendido tú estás involucrado en muchos programas de esos. Claro, claro. Bueno, como tú nos vienes diciendo, es importantísimo que hoy en día los zoológicos estén involucrados en programas y en proyectos de conservación, porque realmente esa es la función de los zoológicos en la actualidad. Antiguamente, pues, sabemos que los zoológicos, pues, la función principal era, pues, la recreación y la gente venía a los zoológicos a divertirse, a ver los animales, y eso ha cambiado. El zoológico que, digamos, que continúa con, digamos, con esa modalidad, pues, el zoológico que hoy realmente, pues, es criticado. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo los zoológicos participan activamente en programas de conservación, principalmente, pues, dándole énfasis a aquellas especies que se encuentran amenazadas, ¿no? Uno de ellos, como lo dijimos, pues, es el de Caimán del Orinoco, que estamos, pues, con ustedes, con el Grupo Especialista de Cocogrilos de Venezuela, con Fuguesi, pues, trabajando ya desde hace varios años y tratando de colaborar de manera, pues, con los animalitos que nos nacen aquí, con los otros que llegan, pues, de otros criaderos que están, digamos, asociados con nosotros, como la Tomasa Voral y los que se buscan, pues, por recheo. Y esos animalitos los vamos a criar aquí durante un año para luego ser liberados, pues, digamos, en sus ambientes naturales. Efectivamente, recibimos, pues, el año pasado esa donación de los fondos para construir las tanquillas por el Indianapolis Sur. Esas tanquillas realmente, pues, nos aumentaron la capacidad de poder, digamos, poder crear mayor cantidad de caimanes, porque antes no teníamos esa capacidad. En este momento tenemos ahorita 210 caimanes, caimacitos ahí criando, pero, como dices tú, pues, podemos albergar hasta unos 250 ejemplares, ¿no? Entonces, de esta manera estamos contribuyendo, pues, con una especie que está amenazada. Los zoológicos están haciendo, pues, su papel, porque antes los zoológicos no participaban activamente en estos programas, y eso, pues, tiene que ir cambiando, pues, en estos días, pues, por supuesto, ¿no? Y, bueno, y son otros programas de conservación, aparte del esquema de la Unión Oco, que lleva el zoológico aquí como programa de conservación. Claro, porque un poco, Federico, los beneficios dentro de esta nueva visión de los zoológicos modernos, como se han venido definiendo, y si mal no me equivoco, en alguna oportunidad, en los diversos documentales que tú has tenido el honor de participar, una de las cosas que se puede hacer es que puedes hacer investigación que no puedes hacer en el campo. O sea, en el caso del Caimán del Orinoco, que los vamos a ver ahora, tú has puesto cámaras de video con visión nocturna, y has podido filmar el cortejo, has podido filmar la puesta de huevos, cosa que en la naturaleza se nos hace muy difícil. Sí, y no solamente eso, porque, claro, no solamente esos programas de conservación, pues, que se llevan a cabo, pues, también tienen una parte de investigación, porque estás haciendo, pues, una cantidad de datos que se obtienen, que, como dicen, no se ven fácilmente, pues, en vía silvestre. Como tenemos las cámaras, porque aquí tenemos que monitorear el momento de la puesta para poder sacar los huevos, nosotros aquí en las insidiciones que tenemos, no tenemos una temperatura adecuada, y los huevos, pues, no se nos darían bien si los dejáramos ahí en el sitio donde ellos los colocan. Entonces, estamos pendientes para tratar de sacarlos el mismo día que esos caimanes, pues, están saliendo, ¿no? Entonces, al ponerle las cámaras con anticipación, vemos que muchas veces estos animales, pues, sacan, salen a la playa a tratar de desobar, ¿verdad? y abren huecos y caminan y luego se introducen otra vez, hacen huecos o hoyos falsos. Y eso, pues, lo tenemos todo filmado y es una cosa, pues, un avance realmente, y muy importante porque lo tenemos aquí directamente y lo hacemos, ¿no? Este año tuviste una anécdota divertida que me estabas contando, ¿no? Con las hembras. Sí. Vamos a acercarnos para mostrarle un poco que estuvo, le arreglaste la playa de anidación, estuviste pendiente y quiero que nos cuentes un poquito de esa anécdota ¿qué fue lo que ocurrió? Porque tengo entendido, si mal no me contaste, que fue hace unos... Sí, hace una semana, bueno, el sábado pasado, pues, hace unos días, ¿no? Sí, realmente, bueno, la biología no es matemática y uno a veces quiere controlar todos los factores y cree que lo tiene todo, digamos, controlado y no es así. Tenía una playa de arena espectacular donde ella ha desobado, pues, todos los años. Este, es una caimánica y se llama, por cierto, Massaguaral, una caimánica joven y resulta que en la playa que ella, inclusive, salió y escarbó varias veces, inclusive la misma noche que ella puso, estuvo ahí escarbando hasta las dos y media, tres de la mañana que pensando que yo iba a poner y de repente, no sé qué es lo que le pasó y salió de la playa y resulta que se fue para la entrada del agua, pues, digamos, del recinto, pues, una parte, pues, un poquito pantanosa, llena de agua y de eso, en el peor sitio de todos, 51 huevos, pues, varios de ellos... Que es este lugar donde nos encontramos ahorita, Este lugar que ella está ahí protegiendo, por supuesto, sus huevos porque piensan que están allá adentro, ya los huevos los sacamos, hubo unos que estaban perfectos, pero en buen estado, otros que tenían, aunque tenían la cáscara, pues, ligeramente deteriorada, si la membrana interna, pues, no ha sido afectada, pues, todavía hay posibilidad de que el huevo sea viable y los recogimos y los pusimos aparte en la incubadora, pero también los tenemos y, lamentablemente, nueve huevos que estuvieron rotos. Vamos a mostrar... O sea, qué pasa, pero bueno, vino a desojar justamente en el peor sitio del recinto. Claro, y lo que quiero mostrar un poco, porque eso ocurre en la naturaleza también, el área que tú habías preparado para esta hembra llamada Mazahuaral en honor del ato, porque esa vino de allá. Esa vino de allá, claro, y por eso la llamamos Mazahuaral. entonces, un poco mostrar el lecho que iba a tener para poner su nido y el que escogió, lo que tú dices, que no hay matemática pura. No hay matemática y, inclusive, habiendo desobado siempre en este mismo sitio, ¿no? Esta es la playa de arena de ella que tiene, pues, bastante arena, pues, colocada y tiene humedad abajo y todo y está en una playa bastante asoleada. Siempre ha desobado aquí todos los años. Le hemos puesto la cámara y le hemos grabado todo el tiempo y, bueno, escarbó, inclusive, allí. Estuvo a punto de poner allí y no sé qué le pasó y, bueno, algo se asustó, no sé, y se fue para el otro lado y nos lo puso allá. Pero, bueno, son las cosas que pasan y que uno a veces dice, bueno, esperamos que el año que viene tengamos mayor suerte, ¿no? Hay otro punto importante ahora en toda esta filosofía y cambio de perspectiva de los zoológicos que es el papel de los cuidadores, de los zookeepers. Yo recientemente estuve en el Crocodile Zoo en Dinamarca visitando los caimanes que llevamos hace un año y estuve conversando con René, con su director. René Higelhav. René, ¿por qué te explica lo que es el objetivo y el objetivo de los zoológicos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Aquí en el Crocodile Zoo hemos trabajado por 10 años en un programa de conservación para el guionomo crocadile y hemos estado mucho involucrado en Venezuela por esto. Y ahora tenemos aquí nuestra propia mafagora y con esto vamos a empezar para hacer el programa para reintroducer en Venezuela y eso es el único punto. El único punto en esto es que queremos abrirla y regresar a Venezuela con el equipo en Venezuela y con esto queremos que todos nuestros invitados participen en esto para apoyar el programa en Venezuela. Ok, gracias. Ahora vamos a hacer ¿No? No, no. ¿Cuántas especies hay en este país? Aquí tenemos 24. ¿De 27? Es increíble. Es uno de los grandes, probablemente el único que se encuentra en el mundo. Es una especie de 24. ¿Cuántas especies hay en este país? Ok. ¿Cuántas especies hay en este país? Nos amamos todos los croncales, especialmente los melanosugos. Es muy especial para nosotros. Nosotros somos los primeros croncales en América del Sur, en el mundo, a respirar con los melanosugos. Es una especie de gran parte, porque son muy chido, pero son muy bien. ¿Cuántas croncales y melanosugos no se encuentran? Es una especie de gran parte. ¿Cuál es el rol en conservación que puede hacer? Sí. Seus pueden hacer un buen rol. Algunos pueden, por ejemplo, como vimos en Paraguay, para hacer más niños para reintroducir. Algunos pueden hacer estos croncales. Algunos pueden hacer estos croncales. Pero muchos están enfocados en los croncales, pandas, o otros animales como estos. Porque eso también tiene la gran parte de los visitantes. Pero estoy seguro que si queremos hacerlo, ellos pueden hacerlo. Ok. Pero en el próximo video, en el orden de los croncales que tenemos, se mostrará algo sobre los croncales. ¿Cuál es el rol de los croncales en los croncales? ¿Cuál es el rol de los croncales en los croncales? ¿Cuál es el rol de los croncales en los croncales? El principal rol aquí es que, 8 veces a día, tenemos una presentación sobre muchas cosas diferentes de nuestros croncales. Y en esta presentación, siempre nos contamos sobre el Oinogo Program. Porque esto es lo que hacemos. Y creo que si hacemos muchas cosas, un poco de este, 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 pero no se muestran. Así que ahora, el rol de los croncales en los croncales, y eso es lo que nuestros croncales, es lo que nuestros croncales, los croncales en los croncales en los croncales, los croncales en los croncales, los croncales en los croncales en los croncales, los croncales en los croncales en los croncales, y la naturaleza. Y esto es muy importante. Aquí, la gente puede ver los croncales en los croncales, en un muy buen ambiente, o en muchos de los otros croncales, y ser parte de apoyar la naturaleza y todo el naturaleza. Ok, gracias, esto es por el momento, mi amigo. Gracias. Y vimos al video, donde él me conversó mucho del trabajo y el apoyo que tiene de parte de los zookeepers. ¿Cuál es tu relación y la importancia de ellos aquí en el zoológico, Leslie Pantin? Bueno, para nosotros nuestros cuidadores son fundamentales, los cuidadores, yo siempre lo he dicho que son parte importante en el manejo a diario, porque son ellos los que tienen hasta más relación con los animales que uno mismo, ¿no? Fíjate que, hablando de la anécdota de la caimana que puso, yo ese día, pues, tenía que hacer una salida y no estaba, y en el momento que supe que había desolado, pues, no me podía volver. Y los llamé y le dije, mira, tienen que sacar los huevos obligatoriamente, porque yo no estoy, no voy a poder estar con ustedes. Y ellos han hecho el procedimiento varias veces con nosotros, pues, saben exactamente cómo se hace, cómo se recolectan los huevos, todo, y lo hicieron ellos perfecto. Ellos sacaron su huevo como tenían que sacarlo, pues, marcándolo como tenían que marcarlo, controlando la temperatura, los llevaron a la incubadora, los colocaron, o sea, que ellos están entrenando constantemente todas las labores que hacemos aquí, porque justamente, hay veces que no estamos nosotros y ellos tienen que hacer todos esos trabajos, ¿no? No solamente, pues, con los caimanes, con cualquier animal, pues, muchas veces ellos hasta inclusive te dan datos importantes, pues, del manejo que tú no lo sabías, porque lo han, digamos, experimentado ellos y los están observando a día a día y te dicen, mira, si le ponemos la comida a ese animal ahí, no se la va a comer, porque yo noto que este animal come mejor, si se la pones por acá, tú tienes que hacerle caso a los cuidadores, eso es importantísimo, porque a lo mejor tú, como veterinario, puede hacer todo lo que puede tener el animal y todo, pero tienes que huir al cuidador, porque el cuidador te puede decir muchísimo y puedes aprender muchísimo de él, aunque parezca mentira. y, bueno, por supuesto, tienen que estar entrenados en el manejo de todos los animales que tenemos aquí, por razones también de seguridad, a sacar unos huevos, que hay más evidentemente, que hay un factor de riesgo, pues, tienen que colocar el protocolo realmente, pues, de separar los animales con la reja bien y todo, porque, bueno, imagínate un accidente con un animal de esos, y todo ese protocolo lo saben hacer ellos muy bien. Entonces, es importantísimo, el papel de los cuidadores en los zoológicos es fundamental y siempre, por supuesto, hay que apoyarlo y así lo hacemos nosotros. Federico, muchas gracias por tu tiempo, por mostrarnos esa nueva visión que están teniendo los zoológicos. A todos, quiero darles las gracias, estamos hablando del Caimán del Orinoco en particular, donde, por ejemplo, aquí tenemos un macho, este es el macho, sí, la otra pareja que se encuentra aquí en el zoológico Leslie Panting, este es el seriado Cocodrilos del Mundo, por favor, suscríbanse al canal de Río Verde, denle like, la campanita, nos volvemos a ver en el próximo episodio de este fascinante seriado Cocodrilos del Mundo, especies muy interesantes y altamente diversas en nuestro planeta. Música 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 Música